Te saludo cordialmente. Hoy proseguiremos con el tema Inteligencia Emocional, 10 poderosas razones para desarrollarla. La razón número 5 trata sobre mejorar y manejar las relaciones con las demás personas, hace posible realizar las actividades de una manera eficiente con nuestros equipos de trabajo, pues se genera un espíritu de colaboración y una comunicación más amigable entre las personas. La Inteligencia Emocional nos dota de habilidades sociales que nos permiten interpretar las relaciones y los sentimientos de las demás personas de una manera sencilla, tener la capacidad de organizar los grupos de trabajo para conseguir alcanzar las metas fijadas, así como aclarar conflictos. La riqueza que nos proporciona la Inteligencia Emocional se puede utilizar en la interacción con los integrantes de nuestro equipo de trabajo y contribuir a la organización del mismo, a la negociación y solución de conflictos, a la conexión personal saludable, así como a la detección de los sentimientos de los demás, lo que nos permite más acercamiento y comprensión. Cuando somos emocionalmente inteligentes, tenemos un excelente impacto social, pues somos capaces de dominar nuestra propia expresión emocional. Estamos en sintonía con las demás personas y continuamente perfeccionamos nuestro desempeño social, lo que nos permite asegurar el logro del efecto que deseamos. Esto es todo por el momento. Agradezco tu compañía en este bloque. Soy Irma Barquet.